Hola, bienvenidos a esta última entrega de PlainTV. Soy Guapo. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como cariño he compilado el niño y no hay string que por nul no venga. Hoy está con nosotros David que viene a hablarnos de Wave Engine, ese motor que está en boca de todo el mundo y nos viene a contar una de sus fiatures. Efectivamente, hola soy David Avila como bien me has presentado y trabajo en el motor del que todo el mundo habla, Wave Engine, aquí en Sevilla en la oficina y hoy os vengo a hablar de un formato GLTF, es un formato nuevo y es un formato pensado para representar, para intercambiar modelos o escenas tridimensionales. Lo ha desarrollado Kronos Group, el mismo grupo que hace OpenGL, Vulkan, estas APIs estándares. Y todas esas personas que están aburridos. Hace cosas muy chulas e interesantes y definen GLTF como el JPG del 3D. Dicen básicamente tú tienes MP3 para la música, JPG para las imágenes y ellos dicen venga vamos a hacer un fichero GLTF para las escenas 3D. Y aquí vamos a ver cómo hacemos esa integración, cómo hacemos uso de ficheros GLTF en Wave Engine, de una forma muy sencillita y para toda la familia. Bueno jefes, ya tenemos construido nuestro rascacielo de 35 piesos, recordemos los pasos que hemos seguido. Muy bien, pues vale. Bien, aquí estamos, tenemos aquí una cena normal de Wave y lo primero que hacer es tenemos que importar un fichero GLTF, ¿vale? Que tenemos aquí curiosamente preparado. Un fichero GLTF, pues hay distintos tipos de ficheros. Hay uno que es GLTF, un punto GLTF, que es como un fichero en JSON, que es una especie de fichero JSON. Y luego tenemos un fichero GLD, que es una especie como binario, que es como más compacto, preparado pues que ocupe menos y que tenga embebido todos los recursos necesarios del fichero. Lo abrimos, ¿vale? Aquí lo está importando. Y este fichero, lo interesante es que GLTF te permite embeber recursos, todos los recursos necesarios del modelo, como por ejemplo texturas, por ejemplo aquí si entramos vemos las texturas que tiene asociado este fichero, los materiales que tiene el fichero, ¿vale? Y es en general todo lo necesario para pintarlo, ¿vale? Y renderizar el modelo. Efectivamente. Vamos a instanciarlo en nuestra escena, ¿vale? Y aquí tenemos un casquito. Esto es un ejemplo muy famoso, ¿vale? Que es un casco. Y si os fijáis, pues me ha generado una entidad, ¿vale? Con los componentes necesarios para pintarlo, con los materiales y el modelo. Pero si os fijáis, me ha descargado las texturas, me ha configurado un material con todos los canales seteados específicamente para este modelo y por eso es muy interesante GLTF, porque es un formato que lo puede contener todo y es muy ligero y preparado, ¿vale? Para representación de escenas 3D, ¿ok? Este es un ejemplo muy simple, ¿vale? Es básicamente un modelo simple. Básicamente esto es lo que hace, lo crea un diseñador, ¿no? No, básicamente. Un diseñador cogería, por ejemplo, 3D Studio o cualquiera de estos programas, diseñaría su modelo y lo exportaría en un formato, normalmente solía ser FBX, pues ellos te sugieren que los exporten directamente en GLTF. Y que lo contiene todo y ya el desarrollador, efectivamente, le importas, lo usas y simple, ¿vale? Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo simple, ¿vale? Hay ejemplos que pueden ser mucho más complejos, que pueden incorporar animaciones y este tipo de cosas. Y vamos a importar este tipo de cosas. A ver, tenemos aquí un modelo preparado. ¿Qué es? ¿Un arquero? Un arquero, ¿ok? Lo instanciamos y, espérate, lo movemos aquí para que se vea el centro, ¿vale? Y tenemos aquí un modelo un poco más complejo. Este modelo no tiene texturas, ¿vale? Pero, una cosa muy interesante, es que tiene animaciones, ¿vale? Para ello, Wave Engine tiene un componente de Animation 3D. Lo veo muy serio para estar animado, ¿eh? Es un arquero, está bajo peligro. Y fíjate que el propio modelo está en todas las animaciones. Por ejemplo, está la animación de idle, como de reposo. Si le decimos que la ejecute y ejecutamos y reproducimos esta escena, vemos que se está animando. Tiene una pequeñita animación. Sí, está moviendo un poquito. Sí, un poquito. La típica animación de respirando, de reposo, efectivamente. Pero podemos coger animaciones un poquito más graciosas, más alegres, bueno, un poquito más activas. En el, por ejemplo, Walk Forward, que sería caminar hacia delante. El cual, vemos... Y así anda un arquero hacia delante. Efectivamente, de forma sigilosa, ¿vale? Sí, sigilosa. Y vemos lo que es un ciclo de animación. Una y otra vez que se repite el ciclo, ¿vale? Efectivamente. ¿Cómo se ha integrado esto en Wave? ¿Vale? ¿Qué es lo que te genera? A ver qué magia negra habías usado para esto. Sí, básicamente, ¿no? Cuando tú importas un modelo y dices que quieres instanciar un modelo entre escenas, el Wave Engine lo que te genera es una jerarquía de entidades, ¿vale? Una jerarquía con los modelos. En este caso, por ejemplo, estos son... Esto creo que es el modelo del arco. ¿Lo ves? Tenemos aquí el modelo de las ropas, ¿vale? El modelo del cuerpo y todo esto, ¿vale? Y luego, adicionalmente, te genera una jerarquía de lo que son los huesos que va a modificar la malla. Para que el movimiento sea ahí más... Claro. La animación lo que hace es mover estas entidades y estos huesos. Por ejemplo, una cosa muy chula, por ejemplo, a ver esto. Yo puedo decir, derrota... Vas a rotar una de las... Voy a rotar una entidad del hueso y veis que se lleva consigo la malla de una forma bastante suave y chula, ¿vale? Eso es lo que hace el sitio de animación. Mueve todas estas entidades para que el muñeco ande o haga lo que sea, ¿vale? Es una forma de facilitarnos también el trabajo... Efectivamente. El animador en su... Claro, el animador en 3D Studio, en el programa, en Blender. Hace la animación, lo exporta en GLTF, nosotros lo importamos y seleccionamos distintas animaciones y lo podemos ver chula, hacer cosas chulas. Una cosa, por ejemplo, ya un poquito más avanzada que hemos metido que es posible hacer, porque no sé si habéis visto que la animación pega una especie como de saltos. Sí. ¿Vale? Pues nosotros podemos especificarles... Esta es la configuración que tenemos de las animaciones. Hemos seleccionado una animación y vamos a hacer una serie de modificaciones. Podemos, si queréis, si os fijáis, podemos clampearla y decir que únicamente nos reproduzca un frame, una pequeña ventana, ¿vale? Y una cosa graciosa es que podemos hacer que la entidad se mueva conforme la animación. Y, por ejemplo, aquí hacemos pip. Aplicamos. Ok. Estar exportando el modelo. Y ahora si lo doy play, si os fijáis, sigue andando, ¿vale? Claro, para que no se vea ese salto que comentabas antes. Es un ciclo de animación, entonces la propia animación tiene información de cómo se desplaza. Entonces tú lo que le estás indicando, oye, esta entidad yo creo que se mueva conforme la animación. Y eso es muy interesante. Y, bueno, en verdad, GLTF tiene cosas bastante avanzadas. Tiene skinning, que es el poder de formar una malla con los huesos. Tiene morphing, que es poder hacer distintas como gestos. Por ejemplo, puede hacer gestos faciales, ¿no? De sonriendo, enfadándose, ese tipo de cosas. En propio GLTF tiene distintos tipos de canales de animación, como hemos visto, que puede seleccionar animaciones. En general, dispone de una información bastante completa de lo que es así un modelo 3D. Y todo lo que se puede hacer con él, ¿no? Y todo lo que se puede hacer con él. Y pues nada, en principio, una cosa sencillita, lo que he tenido para mostraros, es que estamos trabajando ahora en la tercera versión de Wave Engine, que vamos a incorporar cosas muy chulas sobre GLTF en general, en una de las partes. Si no, vamos a hacer cosas, por ejemplo, ya creo que mi compañero Jorge estuvo hablando de nuevo sistema de materiales. En general, tenemos grandes expectativas puestas en Wave Engine 3.0. Espero que más pronto que tarde esté disponible y estamos haciendo todo lo que podemos, ¿vale? Vale, gracias David. Pues nada, esperamos como agua de baño esa versión de Wave. Y ya habéis descubierto qué es lo que podemos hacer con este motor del que todo el mundo habla. Niños, niñas, no os olvidéis, no os perdáis el próximo Plain TV en el que hablaremos del gobierno. ¡Adiós!